Estamos tratando de arrancar otra vez con este de fútbol que fuimos los iniciadores de estos torneos y bueno, queremos arrancar otra vez. Esta vez se va a llamar un torneo comercial de fútbol de San Carlos. Se va a estar jugando los sábados por la tarde a partir de las 14 horas en la cancha de la vecinal que antes era AFI. Bueno, te comento que ya para empezar tenemos 7 equipos, vamos a empezar con esos 7 equipos y bueno, esperando que se pueda arrimar alguno más. Todos estos partidos se van a estar jugando aquí en la vecinal. ¿Cómo va a ser el torneo en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema de disputa? Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación del torneo el martes a la noche. Van a jugar unos partidos amistosos los equipos que van a participar del torneo. Ese mismo día vamos a hacer el sorteo del torneo que se va a jugar de esta manera. Vamos a hacer, si son 7 equipos, van a ser 6 fechas, que sería la primera rueda. Hacemos un sorteo para continuar la segunda rueda de cuál va a salir el campeón y el segundo y el tercero. Va a haber el premio hasta el tercer puesto. Va a haber una Copa Challenger que se va a estar llevando el que sale campeón de torneo en torneo, como hacíamos antes. Y va a haber un premio de dinero de la recaudación. El 70% de los recaudados de la inscripción le vamos a dar de premio a los equipos. Me imagino que el tema de... Están esperando también que por ahí algún interesado se quiere también sumar a lo que es este torneo. ¿Tiene un costo? ¿Hasta cuándo tiene tiempo para poder inscribirse? Bueno, sí. Nosotros, si bien el martes vamos a hacer el sorteo, tiene tiempo hasta el martes. Y posiblemente vamos a dejar una puerta abierta para que se agreguen el equipo en la primera rueda. Eso lo vamos a hablar ahora entre los equipos participantes. Y sí, nosotros estamos esperanzados en que lleguen algunos equipos más. Es como todo. Una vez que arrancamos, los chicos, qué sé yo, viendo el campo de juego, en condiciones como lo tenemos, las instalaciones, para pasar un sábado en familia, yo creo que está bueno. Y bueno, estamos esperando. Si algún equipo se quiere arrimar, no hay ningún problema. Bueno, Raúl, ¿cómo se está preparando? También la vecinal es una tradición también realizar este tipo de torneos. ¿Cómo se encuentran las instalaciones? Sí, por supuesto. La vecinal está trabajando bien. La gente de la vecinal nos ha convocado para tratar de realizar este tipo de torneo. Que en realidad los chicos aprecian mucho. Todo el mundo futbolero de San Carlos, para distenderse el día sábado, valora mucho este tipo de torneo. Entonces, ha trabajado para que la instalación esté en condiciones, por supuesto, para poder trabajarlo. Raúl, recordanos para que la gente sepa. Entonces, el martes será el sorteo oficial para que se defina el sistema de disputa, los equipos que ya estén confirmados. Y después, ¿cuándo estaría comenzando este torneo y a partir de qué hora? La idea es, a partir del sábado 25, 14 horas, dar comienzo al torneo. Y bueno, sí, por supuesto, el martes estaremos viendo la posibilidad de, con los chicos, los equipos participantes, estar realizando partidos amistosos para que ellos vayan un poco conociéndose entre ellos, entre los jugadores. Y nosotros, darle desarrollo a este torneo. Y bueno, ese día, como bien dijo Omar, vamos a tratar de realizar el torneo para comenzar el día sábado 25, a partir de las 14 horas.